Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Tu diestra me ha sostenido Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Y es más que una canción De amarte con mi vida entera Te adoro Te adoro Te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti En ti Señor En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré Te amaré Hasta el fin Y te amaré Hasta el fin Toda mi vida Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy Y lo que espero ser Están en la persona de Jesús Toda mi vida está en ti Todos mis sueños está en ti Todos mis sueños están en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy Y lo que espero ser Están en la persona de Jesús Y te amaré hasta el fin Están en la persona de Jesús Y te amaré hasta el fin Están en la persona de Jesús Están en la persona de Jesús